¡Sube! ¡Ey! 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 ¡La puerta! ¡Támenla, papá! ¡Támenla, papá! ¡Pámonos! ¡Pámonos! ¡Socarte no seas tan cruel! ¡Desde esta noche! ¡Ahora me dice que me lo vas a hacer! ¡De más para ti! ¡Uh! ¡No sé, pero un segundo! ¡Él cambiaría mi mundo! ¡Ya no puedo más! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y es que me duele mucho! ¡Bien y adiós! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Aban, aban, aban, aban! ¡Unda, lo más haricina! ¡La, la, 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 la! ¡Y tú me vas a decir! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡My heart is in Nevada! ¡My heart is in Nevada! ¡Aban, aban, aban, aban! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Pero te digo que te ando pensando! ¿Quién será saber lo que estás haciendo? Si llamo pero te estoy ocupado ¡Oh! ¡No me gusta el corazón como caminar! ¡Bien y ya no puedo llegar! ¡Lo estoy diciendo por mí no puedes llegar! ¡No me gusta la verdad! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Qué criminal! ¡Yo estoy diciendo tu tromba! ¡Me voy a incriminar! ¡Criminal! ¡Qué criminal! ¡Qué criminal! ¡Yo estoy diciendo tu tromba! ¡Que voy a incriminar! ¡Criminal! ¡Qué criminal! ¡Aha! Ya tú me miras como que me pongo mal Dejo yo poder saber lo que tú más te puedes pensar Tú me dices que no me dejas llevar Será porque tienes un flow demasiado que es criminal, baby Si me da la vista por ahí que solo me digas elegido Y se ponga así salvaje, bebé, pero con coraje Y de que te pinta en el que me sube el traje Negro, si te digo que te ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Y damos para que se lo comparto Tú tienes el corazón como criminal Baby, no puedo ser que siento por ti Que no puedo ser legal Criminal, recriminal Me dices lo que ploma me voy criminal Criminal, recriminada Criminal, recriminada Me dices lo que ploma me voy criminal Criminal, recriminada ¡Suscríbete al canal! Escobido papá, escobido papá Y la cosa suena Escobido papá Escobido papá, escobido papá Escobido papá, escobido papá Tú quieres juzgar, pásamelo, vente Tú quieres juzgar, pásamelo, vente Tú quieres juzgar, pásamelo, vente Si no, me va a ganar la gente Pasa la manguera Pasa la manguera, pasa la manguera ¿Por qué? ¡Por qué es la gozadera! Descubido papá, descubido papá, descubido papá Y la voz y suena la, 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 la Descubido papá